Saludazo para mi gran amigo Jaime López Y para el grupazo Los Anexos de Oaxaca, por ahí Vamos a complacer mi carnalino Jaime Algo de la Bucana Algo de la Bucana que dice A ver, por ahí para los amigos que ya se encuentran tomando por ahí ¿Sale suena algo? ¿Cómo dice Flávez? ¡Echale Flávez! Para el Emilio López ¡Échale como a Jainino! ¡Vamos, dice Flávez! ¡Gracias! 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 Y el conjunto para su leche se ganizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió Toda la gente dice que el conjunto se perdió ¡Gracias! Música Música Eso, así nomás se baila mi raza Así es que vamos a enviarle esta cancióncita Algo de disfraz Sale Sale, vamos a enviarle esta cancióncita que dice Algo de disfraz Sale, suena algo y dice Música 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 Algo dice 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 Algo dice